¡Aplausos! 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 Aplausos! La suma es... ...un millón ciento treinta y siete mil ciento novecentos. Un abrazo para las tablas, un millón y cien mil pesos. Un abrazo para las tablas, un millón y cien mil pesos. Un abrazo para las tablas, un millón y cien mil pesos, un millón y cien mil pesos, un millón y cien mil pesos. Un abrazo para las tablas, un millón y cien mil pesos. Un abrazo para las tablas, un millón y cien mil pesos. Un abrazo para las tablas, un millón y cien mil pesos. Un abrazo para las tablas, un millón y cien mil pesos. Un abrazo para las tablas, un millón y cien mil pesos. Un abrazo para las tablas. Gracias.